Estimados colegas, una vez más, bienvenidos a otra semana de aprendizaje. Yo soy Rafael Trucillos y esto es Gestión de la Innovación. Bueno, amigos míos, una pregunta, una pregunta muy importante. ¿Qué opinan ustedes? ¿Debemos o no debemos compensar la innovación con nuestro personal? Es decir, ¿tienen que hacerlo porque tienen que hacerlo? ¿O de repente nosotros en nuestra calidad de emprendedores o empresarios podemos impulsar, podemos motivar que ellos desarrollen todo este proceso de creación o generación de nuevas ideas dentro de nuestras empresas? Es muy importante tener en cuenta la motivación que van a tener nuestros colaboradores al momento de desarrollar no solamente su trabajo, sino que a raíz de ello identifiquen oportunidades de mejora, identifiquen necesidades en el mercado que a nosotros nos van a ayudar a seguir creciendo. Por lo tanto, en esta oportunidad vamos a analizar dos aspectos fundamentales orientados a la compensación y a la motivación de nuestros colaboradores. En primer lugar, tenemos las compensaciones directas. ¿Qué involucran las compensaciones directas? Dos elementos. En primer lugar, el reconocimiento monetario. Y en segundo lugar, los bonos. Por otro lado, tenemos las compensaciones indirectas. Estas involucran tres factores fundamentales. En primer lugar, la calidad de vida. En segundo lugar, las capacitaciones. Y en tercer lugar, la gratitud. Conozcamos entonces en qué consiste cada una de ellas. Cuando hablamos de las compensaciones directas monetarias, hablamos de una remuneración adicional al sueldo de un colaborador. En ese sentido, ¿qué podemos incluir? Comisiones, aguinaldos y otros pagos extras. Por otro lado, cuando hablemos de las compensaciones directas basadas en bonos, hablamos de todas aquellas compensaciones como resultado del cumplimiento de un determinado objetivo dentro o fuera de las funciones del colaborador. Es muy importante tener en cuenta que por lo general los bonos están orientados a los equipos, a las áreas o departamentos, más allá del desempeño o logro individual del colaborador. Por otro lado, tenemos los sistemas de compensación indirectas. En ese sentido, la calidad de vida se basa en las actividades vinculadas con el entretenimiento, la sociabilidad. En algunos casos, involucra también el transporte, alojamiento, alimentación, entre otros. Cuando hablamos de las compensaciones indirectas por capacitación, involucran a todas aquellas actividades relacionadas con el desarrollo académico y la línea profesional de carrera de este colaborador dentro de la empresa. Finalmente, cuando hacemos referencia a la compensación indirecta por gratitud, consideramos los incentivos basados en el agradecimiento por las actividades o metas alcanzadas. ¿Qué incluye eso? Menciones o premios tangibles. Uno de los sistemas que utilizan las organizaciones para fomentar el desarrollo y la innovación dentro de la compañía es el sistema de acumulación de puntos. Sí, tal como lo escuchas. ¿Y qué es lo que involucra? Que a través de una propuesta presentada, a través del análisis o viabilidad de esa propuesta y luego su respectiva implementación, el colaborador, dueño de esa idea, dueño de esa propuesta, recibe un puntaje a su favor. Y a largo plazo, en la medida que logre acumular una mayor cantidad de puntos, la empresa reconocerá, mediante un premio, dinero en efectivo u otro tipo de actividad, el logro destacado. Hace algunos años, en una de las empresas donde trabajaba, implementaron el BIP. ¿Y qué cosa era el BIP? Era el Business Improvement Program, o también conocido como el Programa de Mejora Continua. ¿Y qué pasaba en este programa de mejora continua? Los colaboradores estábamos motivados por este sistema de acumulación de puntos. Y la tabla era de la siguiente manera. Por cada propuesta de mejora, obteníamos un punto. Por cada propuesta de mejora presentada, y que ésta fuese aceptada, representaba 5 puntos. Y finalmente, la propuesta aceptada, si era implementada, lograba 20 puntos en el colaborador. De esa manera, todos los meses, los colaboradores presentaban sus propuestas de mejora. Estas, canalizadas a través del responsable del BIP, eran trasladadas al gerente general. Se evaluaban, y de ser factibles las mismas, se implementaban. Así, poco a poco, el personal iba acumulando sus puntos. Los premios eran de toda clase. Iba desde memorias USB, desde tablets, en algún momento también viajes, o incluso hasta una laptop. Más allá de los bienes tangibles y del reconocimiento, es muy importante tener en cuenta en nuestras organizaciones el grado de motivación que van a sentir nuestros colaboradores. Es por eso que el reconocimiento que cada uno de ellos pueda recibir como resultado de su propuesta, más allá que haya o no haya sido implementada, es muy valioso para cada una de estas personas. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta que la alta dirección, ese nivel estratégico, sabe de la existencia de este personal, sabe de la existencia de esta propuesta. Y no hay nada más agradable dentro de una organización que sentirse reconocido. No solamente por sus compañeros, sino por sus jefes o por sus gerentes. Puedes tú también diseñar tu propio sistema de calificación o de acumulación de puntos. Lo importante aquí es que tu personal se sienta comprometido con la empresa y a partir de eso pueda plantear muchas ideas. ¿Para qué? Pues para mejorar los procesos internos, para poder desarrollar nuevos productos, para poder plantear la propuesta de nuevos servicios a nuestro mercado. No dejes de revisar los contenidos de esta semana. Hay mucho, pero mucho más por aprender. Yo soy Rafael Trucidos y esto es Gestión de la Innovación. Nos vemos la próxima semana. ¡Que les vaya de maravilla! ¡Chao! ¡Que les vaya de maravilla! ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal!